La Casa de los Leones es de una gran importancia para nuestro país, ya que desde este lugar, Juan Vázquez de Coronado partió a fundar la ciudad de Cartago cerca del año 1555. En 1856, el estadounidense William Walker incendió la mayor parte de Granada, y como resultado de esta destrucción, de la Casa de los Leones solo quedó el portal de la entrada principal. Este portal fue construido totalmente de piedra, y en él resaltan un arco conopial con dos leones y la leyenda Viva Don Fernando VII, 1809. Bajo esta leyenda está un escudo del adelantado de Costa Rica. Este es el único portal existente en toda Nicaragua. Tras su portal de piedra, encontramos una espaciosa casa de dos plantas de estilo colonial, que abriga dos patios internos, bordeados por amplios corredores. En este edificio, se lleva a cabo la primera remodelación integral hecha en Nicaragua, gracias a la fundación Casa de los Tres Mundos, en 1992. El inmueble fue donado al municipio de Granada, y desde entonces funciona como centro cultural internacional. Este posee un corredor porticado de influencia neoclásica, el cual se extiende en toda la cuadra. El corredor interno remata en una estructura de planta cuadrada, la cual se eleva a dos niveles por medio de un bellísimo elemento tallado en madera. En este segundo nivel, se dibuja un techo de cuatro aguas de estilo colonial. Internamente no posee unidad de estilo, ya que en esta edificación interactúan diferentes corrientes arquitectónicas. En los salones internos, podemos apreciar majestuosos arcos entre una sala y otra. Los cielos y pisos de mosaico son parte de los hermosos detalles que encontramos en esta parte de la edificación, donde hoy se exhiben las más importantes obras de la ciudad. Los detalles de madera tallada sobre las puertas, los cielos y arcos de su patio central, son detalles que jamás podrán quedar excluidos en esta obra. Agradecemos al personal de esta edificación, patrimonio histórico arquitectónico del mundo, y en especial a su director, Dieter Stadler, quien nos facilitó toda la información histórica de la Casa de los Leones, conocida también como la Casa de los Tres Mundos. La Casa de los Tres Mundos Gracias por ver el video.